El Espíritu Santo El Espíritu Santo Un guinambre de estrella Y una luna plateada Y a las olas del mar Con su cruz alpicaba Sobre el mar vivicé Vivicé una cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Por pechones llevaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto murió Una reina esperaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Música Música Y de pronto surgió una reina esperada Era Marta la reina que mi mente soñaba A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas Y un vino de fiesta, la palmera cantaba Era Marta la reina que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Música 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 Música